El gobierno peruano declaró en estado de emergencia por 60 días a 57 distritos de las 12 provincias que tiene el Departamento de la Libertad, esto ante la posibilidad de que la región sufra lluvias intensas, similares a las que se registraron en marzo del 2017, ocasión en la cual Trujillo soportó la caída de siete huaicos. De acuerdo con el Decreto Supremo número 029-2023-PCM, publicado en la edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Peruano, entre las jurisdicciones que se encuentran en riesgo constante a raíz de las intensas lluvias están siete distritos de Trujillo, el porvenir Florencia de Mora, Laredo, Moche, Poroto, Simbal, Víctor Larco. Estas zonas fueron las más afectadas durante las precipitaciones que cayeron durante el fenómeno El Niño Costero de hace seis años. En esta lista también se encuentran las provincias de Azcope, Julcán, Pacasmayo, Patás, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco. En cada provincia son varios distritos, sin embargo, en la provincia de Virú solo fue considerado el distrito de Guadalupito. La medida adoptada luego de evaluarse el informe situacional presentado por el Instituto Nacional de Defensa Civil con el sustento del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, precisa que el Gobierno Regional de la Libertad, así como los gobiernos locales comprendidos con la participación de diversos sectores del Estado, ejecutarán las medidas y acciones de sección inmediatas y necesarias de reducción de un muy alto riesgo existente, así como de respuesta y rehabilitación que correspondan.